ADIM Maldonado revela sorprendente cambio en candidatos a magistrados por la bancada oficial. El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, ADIM Maldonado, ha hecho declaraciones impactantes al reconocer que hubo un cambio de último momento en la lista de candidatos a magistrados impulsada por la bancada oficial. Ya el listado que querían promover, que de hecho encontré un listado ahí tirado, en donde están casualmente los tres nombres que no pasaron y que sacaron 65 votos, que es básicamente tres candidatos que tuvieron entre 65 y 75 votos. Bueno, y un cuarto candidato que también tuvo 65 votos. Entonces, básicamente, pues este era el listado que querían tirar un grupo de diputados, en donde la falta de coincidencia eran en tres nombres. Entonces, yo creo que este fue un buen ejercicio porque nadie puede tener el 100% de algo. Una persona puede tener un 75, un 80%, pero tener y acaparar unas cortes al 100% no se puede. Entonces, yo creo que este fue un ejercicio democrático en donde todo el mundo, tal vez no están 100% felices, pero tampoco están tristes, enojados, frustrados, porque saben que llevan gente con la cual van a poder tener comunicación, que tampoco les va a garantizar los 7 u 8 votos para tener aplanadora dentro de la Corte Suprema. Pues, lastimosamente, así tiene que ser. No podemos darle el control de las cortes a un solo derecho. Maldonado asegura que, aunque la elección no favorece a ningún grupo en particular, considera que hubo un acuerdo en un 80 entre los diputados. Este consenso ha reflejado en la votación, pero la inclusión de nuevos candidatos como Mario René Mancilla Varillas, Erwin Iván Romero Morales y Xiomara Morales Virula, en lugar de Clemen Juárez, Jenny Alvarado Tení y Gustavo Adolfo Morales Duarte, ha generado inquietud en la población. Además, la situación se complica tras salir a la luz la reciente reunión de Samuel Pérez de Semilla, con la ex candidata presidencial Sandra Torres y su hija, la diputada Teresa de León Torres. Esta conexión ha llevado a muchos sectores a cuestionar la legitimidad de las elecciones de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, empañando aún más el panorama electoral. Las elecciones han generado sorpresas, ya que diputados de visiones opuestas como Alan Rodríguez de Vamos y Samuel Pérez de Semilla coinciden en que estas elecciones de cortes es la mejor para el país. Esto provoca suspicacia, ya que Rodríguez es visto por muchos como un líder del pacto de corruptos. La población observa con desconfianza cómo se desarrollan estas alianzas en un contexto de 12 de los 13 candidatos que fueron señalados en el caso Comisiones Paralelas. Te informa Elizabeth Ruiz para el canal de Rosario Ruiz desde La Nube y hasta pronto.